La libreta de salud tiene una historia en la provincia de Neuquén porque se entregan libretas hace más de 30 años. La característica, y yo les traje para mostrarles, es que hoy tenemos una libreta unificada. Antes teníamos una libreta que era de color celeste para los varones y rosa para las nenas. Hoy está en una sola libreta que tiene un color identificado, blanquito, con una nueva característica gráfica, nuevas disposiciones. Y aparte está actualizada en todas sus áreas. Es decir, se trabajó durante más de dos años, casi dos años, en actualizaciones con todos los equipos interdisciplinarios de salud y no de salud también. También participó gente de estadística, de epidemiología, especialistas en desarrollo, en nutrición, inmunizaciones. Está el calendario de inmunizaciones actualizado. Y lo bueno que tiene es que es una libreta. En cuanto a inmunizaciones, que vos ves desde el embarazo hasta los 65 años, el esquema de vacunas que necesita la familia. Es decir, que para nosotros es un documento para el niño o la niña, pero también es un documento para la familia.